Esta es la cuarta edición del curso sobre robótica organizado bajo el proyecto Robotec.net. Es una actividad que entendemos muy interesante para las empresas y en el futuro pretendemos continuar con este tipo de actividades. En esta era en la que la digitalización ha entrado en la industria, la industria 4.0 es un elemento clave para todas las empresas y la robótica es parte de ese plan de digitalización. Para las empresas es muy interesante conocer el estado del arte. Entendemos que estos cursos les ofrecen esa oportunidad y les ofrecen la posibilidad de identificar tecnologías que pueden integrar en sus procesos de fabricación para solucionar sus problemas. ¡Gracias!